Yo creo que una cosa fundamental para nosotros es el hecho de trascender. Y como somos conscientes de que tenemos unas producciones muy limitadas, realmente tenemos una producción milagrosa, podríamos decir, a tenor de la latitud y de las condiciones climáticas que tenemos, creemos que es muy importante este paisaje tan peculiar, que posiblemente sea lo más peculiar que tenemos en Lanzarote, esto tenemos que llevarlo fuera, y tenemos que ganar en visibilidad, porque creo que somos suficientemente diferentes como para suscitar interés en el consumidor, en los consumidores internacionales. Ver así es el hecho de pertenecer a una isla, a un país tan vitivinícola como es el español, porque claro, tenemos seguramente la mejor relación calidad-precio del mundo. Entonces, muchos de los consumidores peninsulares se sorprende un poco de lo alto de nuestros precios, y dicen, pero bueno, ¿qué precios son estos? ¿Qué locura? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Porque claro, estamos acostumbrados a una agricultura intensiva en las islas, en las islas, perdón, en el país. Sin embargo, sí que es el visitante internacional que es el que menos se sorprende por los precios, y cada vez se asume mejor, entiende perfectamente que aquí, que esto es otro sitio, ¿no? Y que la uva y que el pino tiene que costar un precio, porque si no, esto no hay quien lo sostenga. En el caso nuestro, nos quedamos muy sorprendidos cuando observamos que nuestra malvasía, que era muy distinta a la malvasía de Sitges, que es un poco la preponderante en La Palma, o en las islas de Tenerife, vimos que era muy diferente, y sin embargo, pues se introdujo cuando se introdujo, o sea, pues hace más de dos siglos, dos siglos y medio. Y entonces lo que observamos era que en los estudios genéticos que realizamos, pues vimos que éramos malvasía, pero que estábamos, digamos, en una esquina de la malvasía, y éramos una malvasía peculiar. Por ello, en aquellos momentos, conseguimos que se reconociera nuestra varietal con un apellido, ¿no?, que es la malvasía volcánica, y es endémica de la zarote. Creemos que eso en sí mismo es un gran valor. O sea, primero hay que poner orden en el mundo de las malvasías en general, porque hay mucha malvasía que no es malvasía.